Fumamos, fumamos, sacó una botella Después que lo hicimos me dijo que el próximo lo prendí a ella Sabía alterar a mi sentido Tenía las copas cuando ella se vino Sabía alterar a mi sentido Y se vino, se vino, se vino, se vino No hay otra como tú Que lo haga como tú Linda y con buena actitud Siempre firme mi gata En la cama ella mata No hay otra como tú Que lo haga como tú Linda y con buena actitud Siempre firme mi gata En la cama ella mata La pasamos bien, sabe que no la amo Adicta a la noche de sexo que nos damos Uno más, otro más Siempre quiere amar Después de ti las demás están de más, baby Quiero decirte que te felicito Tu sucha a mí me parece exquisito A la fanática del queso derretido Por eso es que vivo en tu cuarto metido, wey Nunca tengo una excusa pa' ti Nunca tienes una pa' mí No hay otra como tú Que lo haga como tú Linda y con buena actitud Siempre firme mi gata En la cama ella mata No hay otra como tú Que él me lo haga como tú Bella y con esa actitud Siempre firme mi gata En la cama ella mata Una onza de wax De fondo música de nazi Se pone en cuatro, se llena el tropo de aceite Y quiere que le dé por detrás Se pone en mi cubana La gorra plana Los surfers blancos que nunca fallan Llego y le quito La cámara la pone en record Se sabe todo el camasutra Se pone en muy mala conducta Me dice que le baje Que mi lengua le resbala Que eso bajo siempre sabía fruta En la silla de leather Ese culo encima lo mueve El toto le llueve Y tiene un tatuaje que dice J.C.A.P. la forever Ella sabe que mis cosas son sus cosas Lo suyo es lo mío Ese culo es mío Ella sabe que mis cosas son sus cosas Lo suyo es lo mío Ese culo es mío No hay otra como tú Que me lo haga como tú Bella y con esa actitud Siempre firma mi gata En la cama llamada No hay otra como tú Que lo haga como tú Linda y con buena actitud Siempre firma mi gata En la cama llamada Even aliens Wanna hear this shit Can't play Mickey Lenita Bares, baby The Rude Boy Lenita Bares, baby El blanquito preferido De todas las, baby